Aproximadamente a las nueve de la mañana de este doce de septiembre, otro hecho de sangre se registró en Santo Domingo, precisamente en la concurrida calle Ambato, entre la tres de julio y Quito. Un antisocial atentó contra la vida de un comerciante, quien se encontraba en su local. Según versiones de la comunidad, el sujeto le propinó cerca de siete disparos y huyó en una motocicleta, mientras que el herido fue trasladado hasta el centro de salud Augusto Egas para recibir atención, pero no pudo ser posible pues el sitio no cuenta con servicio de emergencia. Al lugar de los hechos, llegó personal de la policía para levantar información. Allí encontraron un indicio balístico. No hubo versiones por parte de los uniformados ni de los comerciantes de la zona, quienes en su mayoría optaron por cerrar sus negocios, consternados por lo sucedido. Es el segundo hecho de sangre que se registra en el lugar, situación que mantiene atemorizada a la comunidad.